Cuando muchos pensarían que sería la Ciudad de México, resultó ser la zona metropolitana de Monterrey quien integra una lista de 10 ciudades con más congestionamiento vehicular a nivel mundial. De acuerdo con la empresa estadounidense Indrix, mediante un estudio que realiza anualmente que en esta ocasión corresponde a 2022, Monterrey ocupa el sitio noveno de la lista ya que tiene un promedio de 116 horas perdidas anualmente por automovilista con una velocidad promedio de 30 kilómetros por hora y rebasa por mucho a la Ciudad de México que reporta 74 horas promedio perdidas. El estudio revela que el primer lugar lo tiene la ciudad de Londres, Inglaterra, con 156 horas. El segundo sitio es para Chicago, Illinois, en Estados Unidos, con 155 horas, en tanto que el tercer lugar lo ocupa París, Francia, con 138 horas. Edgar Olaes, director del Instituto Municipal de Planesión Urbana y Convivencia de Monterrey, comentó que ya analizan planes para reducir el congestionamiento en esta ciudad capital. La estamos dentro del top 10 de las ciudades con mayor congestionamiento vial del mundo. Acabamos de entrar al top 10 de las 10 ciudades con mayor congestionamiento vial del mundo. Entonces la solución es repensar el modelo de la ciudad, no desplazar totalmente el vehículo, pero que sea una alternativa más junto al transporte público y a la proximidad, los destinos de proximidad que son recorridos a pie o en bicicleta. Entre otras cosas, comentó que se debe de fomentar el que la ciudadanía viva cada vez más en zonas centrales para que los traslados sean menores, además de mejorar el transporte público para aminorar el uso del vehículo. Otras medidas son las reconstrucciones de banquetas que sean más amplias y con una adecuada adaptación al transeúnte, además de construir más kilómetros de ciclovía con origen y destino adecuados. En su momento va a generar choques, genera malestares porque hay ciudadanos que están acostumbrados a determinada forma de movilidad, pero la verdad es que tenemos que avanzar necesariamente en un modelo de ciudad más eficiente, más compacta. Lograr salir de esta lista negra parece difícil, ya que el padrón vehicular de Nuevo León es de 2.792.884 autos y la población, de acuerdo con datos oficiales, es de 5.772.000 habitantes, es decir, casi un vehículo por cada dos habitantes. El transporte público es deficiente, el parque vehicular es demasiado alto, sin embargo no existe un solo proyecto de los alcaldes de la zona metropolitana ni del gobierno del estado para solucionar este problema del congestionamiento vehicular.